Amigos de Whisky Lucan TV, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Santiago, Yancuitlalpan, a punto de ser testigos de una gran entrega. ¡Comenzamos! Compañerismo y una buena dosis de entusiasmo son algunas de las recompensas de pertenecer a Estrellas Rosas, un grupo de mujeres whisky lucenses cuyo objetivo principal es transmitir alegría y optimismo a través del baile. El presidente Enrique Vargas del Villar se comprometió a apoyarlas con tenis. Cumpliendo con la promesa, el director de Infraestructura y Edificación Alejandro Sánchez Domínguez, en representación del alcalde, hizo entrega de más de 100 pares de tenis. Esas actividades le dan vida, le dan energía, le dan amor a mucha gente. Y de aquí, todas estas mujeres seguramente llevan esa energía, esa vida, ese amor a sus familias, a sus maridos. A sus padres, a sus hijos. Y eso vale mucho la pena, porque para que una población, para que un municipio, para que un país salga adelante, se necesita gente con el entusiasmo, con las ganas que veo que tú pones y que todo tu equipo pone en la labor que hacen día con día. Las felicito a todos ustedes. La increíble actitud de nuestras Estrellas Rosas es un ejemplo que nos llena de orgullo. Nunca nos habían hecho caso. Yo tengo ya seis años casi en la zumba y nunca nos habían dado lado, hasta ahora que el presidente nos ha tomado en cuenta. Agradecimiento del presidente Enrique Vargas, porque nos entregó un obsequio muy bonito y vamos a estrenarlos. Muchísimas gracias, Enrique Vargas. Pues que muchas gracias, señor presidente Vargas. Me siento muy orgullosa porque ha cumplido una vez más su promesa aquí en Santiago Yancuitlalpan. Gracias. Con estos apoyos, el presidente Enrique Vargas del Villar sigue trabajando para servir a la gente. Les puedo decir que el día de hoy nuestras amigas de Santiago Yancuitlalpan se fueron felices y con tenis. Nos vemos en la próxima por Whisky Lucan TV.